bienvenidos una semana más a todos mis virgos a secreto del cuervo tarot mi nombre es curi en esta ocasión hacemos una lectura para virgo y su ex vamos a ver si hay amor si hay arrepentimiento si hay posibilidad de reconectar si hay alguien kármico metido de por medio o cómo está realmente la situación virgo mil millones de gracias por hacer que esto sea posible gracias por comentar por compartir por suscribirte gracias por los like gracias porque ustedes con su colaboración hacen que esto salga para adelante estamos haciendo crecer el canal poquito a poco así que de verdad con el corazón en la mano lo digo mil millones de gracias siempre virgo recordarles que igualmente tenemos una lectura bonus para este domingo ahora sí que sí vamos allá con la lectura de virgo y su ex virgo en la lectura del ex vamos allá vamos a ver ay 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 aquí hay una persona que no esperaba verte también no esperaba verte también paradoja del destino tenemos tenemos cuatro de pentáculos en el fondo del mazo signos que veo más marcados tenemos escorpio leo virgo leo está muy muy marcado realmente géminis libra y acuario también están muy presentes en la lectura también están muy presentes en la lectura fíjate que yo estoy viendo una persona que no te lo puso nada fácil una persona que te discutía hasta por el buenos días una persona con la que era muy difícil comunicarse una persona que tenía predisposición a a discutir yo creo que esta persona tiene un carácter muy cortante muy arrogante muy cabeza cuadrada es una persona que no te lo puso nada 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 fácil nada fácil me indica también que fue una persona que te traicionó de una forma bastante fea una persona que una persona que si bien la relación no fue un camino de rosas probablemente o esta persona después de volver tu mundo patas arriba te dejara y tú te quedaras medio desorientado como diciendo hola o sea he aguantado todas tus historias todas tus neuras para que encima me estés dejando tú o bien fue así o bien esta persona te traicionó de la manera más burda y cruel como para que tú dijeras mira se acabó que te aguante tu santa madre porque yo ya más no veo celos veo toxicidad veo mentiras veo manipulación la joya de la corona Virgo la joya de la corona fíjate que a pesar de todo esto tú cerraste definitivamente esa puerta una puerta que tienes muy claro que jamás en tu vida vas a volver a abrir porque tú te mereces otra cosa tú te mereces una persona que esté a tu lado y que luche contigo y no contra ti o sea algo me indica aquí que esta relación fue un campo de minas que tenías que tener cuidado con lo que haces con lo que dices porque todo puede ser utilizado en tu contra en fin yo te veo a ti cerrando definitivamente el ciclo haciendo muchos cambios positivos y de hecho a día de hoy te veo súper feliz te veo súper centrado te lo digo porque es que tenemos aquí es que no se ven es que las cartas son muy grandes y el enfoque con la cámara no es tan amplio como quisiera tenemos un 4 de bastos esta es tu energía tú estás aquí feliz de la vida agradeciendo realmente el piojo pegado que te quitaste de encima o sea un chupóptero de la vida yo a ti te veo muy centrado en tus objetivos haciendo cambios a mejor te veo realmente la palabra es esa te veo agradecido con lo que has aprendido de esta relación pero sobre todo con lo que estás aprendiendo después de esta relación a consecuencia de este corte y sabes lo que veo que es que realmente tú tienes un montón de opciones esta persona que te hizo sentir que no valías la pena se tiene que estar mordiendo las uñas tiene que tener los dedos en carne viva porque es una persona que te espía ocasionalmente y te ve tan tranquilo tan sereno tan positivo tan feliz tan a lo tuyo y es una persona que sabe que tienes pretendientes que de repente hay muchos ojitos que están por ahí no sé me llama la atención mucho esto que es como esta persona sabe que te has convertido en el solterito de oro lo sabe pero sobre todo a esta persona le molesta realmente la luz con la que estás brillando no me gusta nada la energía de esta persona nada nada es como si esta persona hubiera puesto bastante empeño en intentar apagarte y yo diría que en muchos casos lo consiguió ahora que te ve brillar nuevamente no lo entiende y no 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 lo tolera no lo tolera Virgo esto no era amor el amor no hace esto era una persona que estaba contigo pues probablemente por otros aspectos pero aquí no había amor por lo menos no del bueno no del sano para nada quizás estaba contigo precisamente porque sabe el potencial que tienes porque sabe que llamas la atención y que tienes esa luz probablemente esta persona fue cegada hacia ti no pudo resistirte o sea no pudo perdón no pudo resistirse a tu encanto a tu naturalidad pero no esta persona no siente amor no esta persona es una tirana y te envidiaba y te envidiaba y te envidia esto no es amor afortunadamente para ti para que te quedes más tranquilo no veo política de acercamiento ni falta que te hace tampoco porque tú no echas de menos a esta persona ahí se queda ahí se queda con su despotismo ilustrado desterrado en el olvido a ti te veo con otra cosa te veo además que tienes sí es que tienes tienes mucha gente interesada en ti deje que le ayuden sus amigos pida y acepte el apoyo de los demás sabes lo que te digo que este es un virgo en su salsa disfrutando mirando atrás y diciendo de lo que me libre de lo que me libre yo te veo con una energía de como cuando se te acerca una persona y te dice ay el otro día vi a fulanito o a fulanita ¿a quién? sí a fulanito tu ex ¿a quién? pues eso desterrado al olvido por portarse mal no te merece Virgo no te merece menos mal que ya te quedó claro bueno eh saltó la Z sola así que vamos a respetarla iniciales que puedan resonar con tu historia tenemos la Z tenemos la T de y paradójicamente también tenemos la K de Curi bueno ehm Virgo muchísimas gracias y recuerda que tienes cita conmigo el domingo con una lectura bonus muchísimas gracias hasta muy pronto 12 16 15 Gracias.